Yo prometo hacerte feliz en el camino de la vida, sin olvidar quién y cómo somos. Daremos la tranquilidad y felicidad a nuestra familia juntos. Amor eterno. Novios. Franz y Jubilda. Con la bendición de Dios y nuestros queridos padres y padrinos. Padres del novio. Víctor Mollo Atora. E Irene Peláez Vilca de Mollo. Padres de la novia. Santo Serrera Aguilar. Y Natividad Ramírez Mollo. Ausente. Virginia Mamani Aima. Padrinos de religión. Justino Arabiri Choque. Y Yola Vargas Vázquez de Arabiri. Padrinos de civil. Pablo Vilca Viza. Ivania Rojas Condori de Vilca. Padrinos de aro. Fidel Choque Araniva. Y Nelvi Lissé de Peláez de Choque. Padrinos de torta. Juan Fernández Vélez. Y Daisy Monroy Murillo de Fernández. Padrino de altar. Joven. Roger Benjamín Choquetigla Vélez. Participan ustedes a presenciar el enlace matrimonial. Por lo civil. El día sábado 22 de octubre. A horas de 10 a.m. En el local Papá Metrópolis. Ubicado en la calle 12 de octubre. Entre Presidente Montes y La Plata. Por lo religioso que se bendecirá el día sábado 22 de octubre. A horas de 16 p.m. En la parroquia San Pablo. Frente al mercado Roberto Jun. Zona surde. Se invita a la provincia Zabaya y sus cuatro ayus. Sacari, Canaza, Comujo y Collana. Ailu Sacari, Huancalle, Silja, Pitacolio, Villa Rosario, España Vinto, Tolapampa, Guanuni, Huancarani y en especial a la comunidad de Cahuana. Ailu Canaza, Aguarrica, Tunapa, Silahuaya, Capsaya, Pacariza, Cruz de Guayas, Alaroco y en especial a la comunidad de Chulumani. Ailu Comujo, Comujo, Villa Vitalina, Pisiga Bolívar, Pisiga Sucre, Pagador, Cacinquira y Coipasa. Ailu Collana, Kiaquiani, Negrillos, Villarruel, Paco Canhua, Bellavista, Julo, Sacamaya, Uncayiri, Japón y Villa Tunari. A las autoridades originarias Regimiento San José y Punta Paloma Gestión 2021-2022 de la capital Zabaya. Asimismo invitamos a la provincia litoral, capital Huachacaya y sus cuatro ayus, Toaña, Collana, Capi, Pairumani. Segunda sección Escara, provincia Mejillones, Rivera, Carangas y Todos Santos. A todos nuestros familiares y amistades residentes en el exterior del país. Argentina, Brasil, Chile, Iquique, Arica, Alto Hospicio, Calama y Antofagasta. Presidentes en el interior del país, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y a todo el occidente orureño. Empresas de buses, Hermambus, Busfer, Jetbus, Vincent Tours, Transjerusalén, Transparaíso, Dancing Tours, Salvador, Transcapuma y Luján SRL. A la línea de transporte de pasajeros nacional, Sindicato Zabaya, Cooperativa Pisiga, Frontera Zabaya y Turmoyabrach. A la empresa de autopartes Moyo y empresa de autopartes Saltoki. Importadora KIF Japón. A los mercados de Cochabamba, Mercado 16 de Julio, Mercado La Paz, Mercado Miami, Mercado La Pampa. A los comerciantes de la avenida Siles y a todos los comerciantes e importadores de repuestos de vehículos en toda Bolivia. A los mercados de Oruro, Autoventa en especial, a la asociación Acomín Occiden y Asociación 10 de Septiembre. Mercado Evo Morales, Cantuta, Fermín López, Autoventa y Superferia. Bloques que nos acompañan. Bloque Guindos de Cahuana. Bloque Azul Azul de Chulumani. Bloque Magníficos del Occidente. Bloque Aijados de Pablo Ibania. Bloque Occidentes de Isidro Vilca. Bloque Familia. Y demás bloques invitados. Todo este evento estará amenizado por los mejores grupos del momento. ¡Geniales del amor! Quisiera que tú sepan la verdad. ¡Rituales del Perú! Rituales del Perú Cuerpo de Utreina Tu bello cuerpo de Utreina Luz Álvarez Vete ya, ya no vuelvas nunca más Destrozaste mi corazón, ya no quiero verte más Maroyu de Willy Yucra Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera A tu sombra hubiera vuelo, quisiera y no quisiera Agrupaciones, los divos Hola, ¿cómo están mis amigos? Les saluda Roger Sander, vocalista de la agrupación de los divos internacional del Perú Y queremos confirmar nuestra presencia este 23 de octubre en Oruro, Bolivia Y estaremos presentes en el enlace matrimonial de Franz Moyo y Yucita Herrera Y todo esto se llevará a cabo en el local Metrópolis, así que ahí vamos Lo que un día yo sentí Carisma de Ica Potosí Carisma Hola mis queridos amigos y amigas, les habla, saludos de siempre Vladí, el vocalista del grupo Carisma de Ica Queremos confirmarles nuestra presencia este 24 de octubre Estaremos en Oruro en la gran boda de los novios Franz Moyo y señora Yubilda Herrera Todo esto en el local Metrópolis Carisma ¿Por qué carajo hablas mal de mí? Si tú me fallaste, te burlaste de mi amor Tacuba Te arrepentirás, yo no sé, tú me buscarás al final la verdad Todo con la tecnología de sonido, luces e imagen, sonidos geniales, Nexo A quienes no pudimos hacer llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente La familia Moyo Herrera Les agradecen de antemano su gentil concurrencia Es una invitación de los novios Franz Moyo Pelaez y Yubilda Herrera Ramírez